No debería estar acá. Por ahora vamos a subirme y vamos a estar acá por comodidad y por el tema de casa. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Armen su zona de cambiado de ingresos y la zona de cambiado de salida es acá. Recuerden algo. Siempre tienen que tener una zona de... Ya, 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 ya. Gracias. Hemos visitado a la gente que va a estar en la construcción logística. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones. ¿Quiénes eran? Ya están por allá. ¿Pero frecuencias 3? Los 4 de la operación. ¿Quiénes eran? Hay emergencia. Gracias. Gracias. Los equipos, tus trajes nivelados no están. ¿Las necesitas? Sí, claro, porque se van a cambiar. ¿Cuántas necesitas? Cuatro. ¿Cuántas? Sí. ¿Los de accionamiento no tengo? ¡Vamos, señores! Vete a marido acá. ¿Qué estás? ¿Tú estás diciendo? No estás alrededor. ¿Algo? ¿Vamos conida para ver el mundo? ¿Qué dice la clave para ver el mundo en un marido? ¿Qué dice la clave para ver el mundo? y esta es la zona desvestida